Hola, yo soy Luis Artes, me dedico a fabricar artesanías en madera con puro material reciclado de aquí de la zona de Zamora Chuchito. Tengo mi taller aquí en la parroquia Timbara y me dedico a crear diferentes tipos de artesanías como artesanías pequeñas, utensilios de cocina como los que tenemos aquí, muebles más grandes como muebles rústicos y pirograbados en madera. Son materiales totalmente reciclados en el río Zamora. Utilizamos como madera cedro, guayacán, yumbingue, almendro y muchos tipos de madera que arrastra el río en las crucentadas. Nosotros recolectamos ese material para crear una infinidad de artesanías. Gracias al Consejo Provincial a través de la empresa Agrosachín nos ha ayudado bastante a promocionar nuestras artesanías en las ferias y gracias a eso mis productos se han podido hacerse conocer mucho más. Mi contacto es el 0968 95 4572. Pueden contactarse y nosotros le atendemos.